7 de la mañana, 20 minutos y vamos al mundo del espectáculo a esta hora. Por supuesto, Alejandro tiene esos chismecitos o noticias de la farándula. Vamos con más. Fíjense que durante su paso por el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en San Miguel, Coatlinchan, donde ofreció un concierto la cantante mexicana Jimena Zariñana, hizo una revelación, padece el síndrome de Asperger. Esto, dice ella, que se lo diagnosticó su propia tía porque hay diferentes niveles de Asperger y su nivel es bastante funcional, dijo ella. También conocido como trastorno de Asperger, es un conjunto de problemas mentales y conductuales que forma parte de los trastornos del espectro autista. Ella detalló que todos tenemos algo de déficit de atención y lo que en realidad sucede es que todos somos distintos y aprendemos de maneras distintas. No se tiene que tratar de modificar a los niños en un programa de educación general, sino que la educación tiene que modificarse a las circunstancias y necesidades de cada uno. Además, la artista indicó que tiene un primo con autismo, por lo que junto con su condición son motivos para que toda su familia esté interesada en tratamientos y avances en la materia. Así fue como lo dijo en primera persona. Tengo un primo con autismo y tengo una parte de mi familia que está muy involucrada con las últimas investigaciones de lo que es realmente el autismo, tratando de encontrar una cura, sobre todo curas alternativas. Y ahí la vemos junto a Los Ángeles Azules en esta interpretación a Jimena Zariñana, que ha confesado tener este síndrome de Asperger, uno de los componentes del espectro del autismo. Veamos un poquito de cómo canta Jimena Zariñana. Bueno, y cambiando de tema, la historia llevada al cine más famosa de la niñera más célebre también, Mary Poppins, está cumpliendo 50 años. El filme protagonizado por Julie Andrews se estrenó el 26 de agosto de 1964. Ayer fue que cumplió los primeros 50 años. Fue pionero en el mundo de los efectos especiales por su mezcla de imágenes reales y dibujos animados, además de por los vuelos de sus personajes, muy bien hechos para la época. La película de Disney recaudó más de 100 millones de dólares, una gran cifra para su época, y ganó cinco premios Oscar, entre 13 nominaciones. Entre ellos, el de Mejor Actriz, que recogió Julie Andrews, y el de Mejor Música Original. Este musical sobre una niñera de nombre Mary Poppins, que puede solucionar cualquier problema y viaja volando con una sombrilla, está considerada por muchos críticos como el mejor trabajo de la factoría Disney hasta la fecha. Además de sabias enseñanzas, la cinta está llena de canciones pegadizas, interpretadas por Andrews y por Dick Van Dyke, que seguro todos recordamos. A pesar del éxito del público y crítica a la autora de los libros en los que se basa la película, la escritora australiana Helen Lyndon Goff, quien firmaba con un seudónimo que era P. L. Travers, odió la adaptación. Parece ser que Disney retrató a una mujer cálida, acogedora y adorable, mientras ella lo hacía como un personaje frío e intimidador, y salió llorando de la premiere. Esta polémica se reflejó en la película Saving Mr. Banks del año pasado. Incluso en el beneplácito de la autora, Mary Poppins es un clásico que disfrutan niños y mayores, con medio siglo a su espalda. Seguro que se ha pensado alguna vez quien tuviera un bolso mágico como el de Mary Poppins, cumpliendo sus primeros 50 años, súper califragilístico y espiralidoso. Son las 7 con 23, ¿quién no ha visto la historia de Mary Poppins? Chicos, con ustedes. Bueno, 7 de la mañana con 23, un clásico, realmente. Una de las mejores películas, indudablemente, de Walt Disney, ¿no? Aquí estábamos recordándola, así que cumple sus primeros 50 años. Bueno, y ahora que conocemos, después de la reciente película de la historia, del libro y de la autora inglesa, todo lo que costó realmente que esta película, muchos años, pudiera llegar a la pantalla, ¿no? La apreciamos aún más, así que si no la ha visto, por favor, tómese un tiempecito para hacerlo. Vuelta de página, 7 de la mañana, 24 minutos. Hay que seguir con otros temas y son más noticias. Bueno, quiero que presten mucha atención a las siguientes imágenes que vamos a pasar en su pantalla y trate de imaginarse o de descifrar de qué están hechas, de qué material o cómo se imagina que fueron realizadas. Vamos a poner varias en pantalla. Y bueno, vamos a hablar del hiperrealismo digital, que estas son unas obras de arte en 3D. Créalo o no, aunque parecen ser de diferente material, pues son patrones elaborados de cuerda, pero no se engañen porque no están hechos de papel ni nada por el estilo. Están hechos en un ordenador. Su diseñador, Christoph Bader, dio a conocer su serie de cuadros Lean, que tiene como tema central los procesos que crean formas y patrones. Explica a un medio internacional que las imágenes comienzan con un algoritmo o conjunto de normas que trazan un campo de fuerza y producen un modelo tridimensional de cables. Que esto se representa en una aplicación. Las sombras y la iluminación hiperrealista dan paso a estas imágenes descritas como algo cautivante. Ahí lo tiene entonces la noticia curiosa de este día. Es que sí, estas imágenes que ve en pantalla y que se ven muy, muy creativas, hechas de algún material o de alguna tela, pues están hechas en un ordenador digital en 3D. Ahí lo tiene entonces. Siete de la mañana con 25 minutos. Continuamos. Hacemos una nueva pausa, ¿les parece? Y volvemos con más noticias, más información, la que usted quiere compartir con nosotros cada día. Gracias, volvemos. Al regresar en Viva la Mañana tenemos más noticias. Dice que por primera vez en la historia judicial se realiza comparación de voz a acusados de narcotráfico. Perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses realiza este expertaje. Sindicalistas del Ministerio de Salud anuncian marcha para mañana jueves. Saldrá de cuatro lugares distintos del país y buscará llegar a casa presidencial. Y denuncian supuesta sobrevaloración de tres productos de bolsa segura sin seguir los procesos de licitación. Esto no ayuda a que se realicen procesos de compra con transparencia. Encargado del Ministerio de Desarrollo Social se defiende. Hablaremos del deporte, viene el tenis, así que en un ratito hablamos de este U.S. Open. Un instante, Crista García y los deportes. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe. En Farmacias Batres. Si hay. Ya volvemos.